Bienvenidos a JóvenesDelCenáculo.tv Mi nombre es Ana María y les queremos mandar un saludo muy especial de parte de todo nuestro equipo de trabajo. El Padre Casimir nos visitó desde Estados Unidos y nos cuenta sobre su experiencia y su vida. Empecemos a ver la entrevista en Habla con Paula. Hola amigos de JóvenesDelCenáculo, hoy estamos con el Padre Casimiro que viene desde Estados Unidos para acompañarnos. Buenas noches Padre Casimiro, buenas noches y gracias por invitarme. Estamos muy contentos por tenerte acá. Vamos a iniciar el programa con una pequeña oración, ¿cierto? Así es, empecemos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, Tú eres el Dios del amor y la misericordia. Eres el Dios que nos ha creado. Nos has redimido por medio de Tu Hijo Jesús. Te agradecemos por este momento en nuestras vidas. Queremos agradecerte por todo lo que nos das cada día. También ponemos nuestra confianza en Ti y para que nos guíes, para que siempre estemos cerca de Ti. Con nuestro único deseo de hacer Tu voluntad y te pedimos a través de la intercesión de Nuestra Señora, la Virgen María, que Dios nos bendiga y que podamos cumplir con Su llamado y poder tener la felicidad gloriosa en la vida futura. Lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre. ¿Nos podrías contar de dónde vienes, qué haces, quién eres, un poco de todo? Bueno, para empezar, mi nombre es Casimiro, o Padre Cas, como soy conocido en inglés. Soy un sacerdote en la Congregación de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción. Me ordené hace más de 27 años. Soy oriundo de Polonia y vine a los Estados Unidos a la edad de 13 años y he vivido en Washington, donde sé la mayor parte de mi vida. Estudié tanto en los Estados Unidos como en Polonia, donde adelanté estudios de literatura postmoderna. Y lo interesante de esto es que, mientras estudiaba allá, Juan Pablo II era aún profesor. Así que lo conocí como cardenal y también cuando se convirtió en papa, y ahí estaba yo. Y fue absolutamente fascinante porque todo el mundo estaba lleno de alegría al saber que uno de nuestros profesores era el nuevo papa. Y fue un tiempo extraordinario. Hace 27 años, o quizás más, 35 años, había algo en mi corazón que no podía quitar. Sentía que quería ser un sacerdote. Y estaba peleando con Dios porque por dentro me decía, no, me quiero casar y todo lo que esto conlleva. Pero de alguna forma Dios seguía recordándome que debía ser un sacerdote. Y finalmente me rendí después de una gran pelea con Dios. Y le dije, bueno, Señor, guíame. No sé a dónde ir, no sé qué hacer. No tengo idea de qué es lo que debo estar haciendo con mi vida. Y entonces empezó a trabajar mi corazón y me dio la claridad de qué hacer. Al principio, cuando le pregunté a otro sacerdote, ¿cómo sé que Dios me está llamando? Me dijo, tú lo sabrás. Y le dije, no, no, de verdad, quiero saber. Y me dijo, no, tranquilo, el tiempo llegará y él sabrá qué hacer. Y de hecho, eso fue lo que pasó. Así que esa es mi historia, una revisión muy rápida de mi propia experiencia vocacional y mi travesía en esta comunidad. Me volví miembro de los Padres Marianos de la Inmaculada Concepción, una comunidad religiosa que tiene miembros a lo largo de 22 países en el mundo. Pero me uní en los Estados Unidos y he trabajado principalmente en formación. Solía trabajar en el seminario, pero desde el principio en que me uní a la comunidad, empecé a estar involucrado en propagar y difundir el mensaje de la misericordia. Fui invitado por uno de los padres de nuestra comunidad, el padre Serafin. Me pidió que le ayudara en su labor. No sabía qué era lo que quería, pero él se enteró que había hecho mis estudios de posgrado en literatura en Polonia y me dijo que tenía un trabajo sobre unos documentos que estaban escritos en polaco. Y lo que me vine a enterar fue que me estaba pidiendo preparar o traducir el diario de su idioma original. Y esto es como conocí el diario de Santa Faustina. Fue una extraordinaria experiencia ver lo cercano que es el Señor con nosotros, lo misericordioso que es y el amor que tiene. Y esas han sido casi la mayoría de mis responsabilidades en la comunidad, ayudar a difundir el mensaje de la misericordia de Dios. Así que la decisión de ser un sacerdote vino a ti por un mensaje que Dios te dio hace 35 años. ¿O tenías una idea de que estabas esperando ese mensaje que llegaría algún día? Creo que estabas preguntando algo muy interesante. Cuando yo era un niño, tenía 7 años, un profesor me preguntó qué me gustaría ser cuando grande y no sé por qué le respondí que quería ser un sacerdote. Pero después, cuando fui un adolescente, me quise olvidar de esa idea por completo. Pero luego, cuando estuve en la universidad, pensé que era una cosa pasajera. Pero de alguna forma, el Señor no me dejó olvidarme de esa idea. Él quería que lo siguiera. Carlos hoy nos habla sobre saqueo. Y nos comparte el mensaje de Jesús que dice que Él no busca personas perfectas, sino personas con un corazón arrepentido. El mensaje de Carlos en jóvenesdelsenáculo.tv Hola, en el día de hoy deseo hablar acerca de saqueo, un personaje que pese a su corta estatura se arriesgó a buscar a Jesús y también, pese a su condición económica abundante, le dice a Jesús que desea hacer un cambio importante en su vida. En el Evangelio de San Lucas, 19.1.10, se nos cuenta. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico, llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicomoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Saqueo, baja, porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmulaban, diciendo, se ha ido a alojar en la casa de un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente al Señor, 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 voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. En esta bella lectura se nos narran muchas cosas. Primero, la condición de baja estatura de Saqueo. ¿Cuántas veces nosotros también tenemos condiciones físicas, psicológicas, biológicas, de dificultad, de carencia? Y se nos olvida pedir ayuda a Dios, buscar una alternativa para encontrarnos con Él. Saqueo se sube a un sicomoro. El sicomoro era un árbol poco valorado en esa sociedad. Sus frutos servían solamente para darle de comer a los cerdos. Podemos pensar que la forma para encontrarnos con Jesús es subirnos a un árbol, subirnos a la propia cruz. Por medio de nuestra propia cruz también podemos encontrar sentido al sufrimiento y encontrar aprendizajes. Él quería ver quién era Jesús, quién era ese personaje que hablaba, que curaba, que sanaba. Jesús le responde, baja pronto, que hoy tengo que alojarme en tu casa. Seguramente Jesús vio el corazón arrepentido, un corazón humilde de este personaje y le pide alojarse en su casa. Saqueo se alegra. Muchas personas también murmuraron. ¿Cuántas veces nosotros también murmuramos y hablamos a las espaldas de quienes nos rodean? ¿Murmuramos porque les fue bien o porque les fue mal? ¿Murmuramos por envidia, por egoísmo? Jesús nos muestra que no importa que murmuremos o que murmuren de nosotros. Lo importante también es arrepentirnos en el momento de querer encontrarnos con Él. Saqueo, siendo pecador, invita a Jesús a su casa. Ojalá que nosotros invitemos a Jesús a nuestro corazón. Le digamos, ven Señor, ilumina mi inteligencia, dame la condición de poder tener palabras de aliento a los demás. Invitemos a Jesús tal como lo hizo Saqueo. Y por último, Saqueo le expresa, Señor, voy a dar la mitad de mis bienes y si he cometido errores con otras personas, voy a intentar sanearlo. Jesús nos invita no solamente que tengamos fe en Él, sino que también tengamos obras, acciones precisas con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con nuestro entorno. Jesús expresa, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Este hombre es hijo de Abraham. Jesús viene a buscar a lo que estaba perdido. Jesús, más que venir por las personas perfectas, viene por las personas que tienen un corazón arrepentido y humillado. Señor, ayúdanos a encontrar sabiduría en tus palabras. Permítenos encontrar serenidad en medio de los sufrimientos diarios. Haz que a ejemplo de Saqueo, nosotros también nos podamos subir a un árbol para querer buscarte, subir a nuestra propia cruz y encontrarnos allí contigo. Hola, queridos amigos de Jóvenes del Cenáculo. Les habla Santiago Bejarano, queridos sobrinos, aquí está su tío Santi, trayéndoles un mensaje de conciencia ecológica, de cuidado del medio ambiente, de proteger la naturaleza, que es lo que Francisco de Asís, San Francisco de Asís, lograba de una manera ya excepcional, milagrosa. Él se comunicaba con los animales, con las plantas. Tenía, por ejemplo, el don de comunicarse con el hermano grillo, el hermano ratón, la hermana cucaracha. Hablaba con el lobo, hablaba con las plantas, con los árboles. En fin, el hermano gusano, el hermano lobo, el hermano árbol. Era alguien con una sensibilidad ya muy especial. Inspirémonos en él para cuidar la naturaleza. En este mundo, todos dependemos de la naturaleza para poder vivir, para poder tener salud, alimentarnos, respirar, tomar agua. Y con ese gran afán de satisfacer todas las demandas de alimentos, de agua, de fibra, de energía, sobre todo de petróleo, de carbón y de gas natural, pues el ser humano ha hecho unos cambios sin precedentes en los ecosistemas. Esos cambios, es cierto, nos han ayudado a mejor vivir, alimentarnos, pero también han debilitado mucho la capacidad de la tierra y de la naturaleza para recuperarse. El impacto es enorme. La tierra ya casi no puede brindar servicios claves como recuperar el aire que está cada vez más contaminado, como poder recuperar la pureza de las aguas que están cada vez más contaminadas y más sucias y que la tierra pueda llegar a protegerse de grandes desastres, de desastres ecológicos causados por la erosión por lo que han talado muchos árboles, por ejemplo, y que pueda proveernos de medicinas y de tantos productos. En ese afán del hombre de producir, 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 estamos gastando más capital natural del que poseemos. Esas actividades industriales humanas han llevado entonces a la tierra al borde de un episodio masivo de extinción de especies. Se han talado tantos bosques que ya el daño es irrecuperable. Se ha ensuciado el aire de una manera irresponsable, contaminándolo terriblemente. Además, las aguas están cada vez más contaminadas y más sucias. Esto es una amenaza, una amenaza contra el bienestar de la humanidad. Entonces, tenemos que reaccionar. Tenemos que cambiar ciertas actitudes y ciertas acciones. No podemos seguir percibiendo los servicios de los ecosistemas como gratuitos e ilimitados. No. Para proteger la fauna, la flora, el aire, el agua, todo ese capital natural, la tierra, se requieren entonces esfuerzos coordinados de todos los esfuerzos de los gobiernos, de las empresas, de las instituciones nacionales e internacionales. pues la productividad de los ecosistemas depende de las políticas que se apliquen, incluidas las relativas a inversiones, comercio, subsidio, impuestos y regulación. Pero nosotros, queridos sobrinos de jóvenes del Cenac-Club, nosotros, ¿qué podemos hacer? ¿Qué granito de arena podemos poner nosotros para usar racionalmente los recursos naturales para cuidar el medio ambiente? Pues, por ejemplo, no dejar luces encendidas innecesariamente, ahorrar energía, no dejar equipos conectados, eso además hace que el recibo llegue un poco más económico para los papás y para los que tenemos que pagar los recibos de los servicios. Lo mismo con el agua, no dejar llaves abiertas y si hay una fuga pues arreglarla, no dejar llaves goteando, economizar agua, no bañarse las eternidades, pensar que hay gente que tiene que todos los días caminar kilómetros para llegar con un balde lleno de agua barro y que eso es lo único que tiene, cuidar el agua potable, cuidar el agua, utilizar papel reciclado, imprimirlo por ambas caras. Lo que uno puede ver en la pantalla al computador puedes verlo ahí sin imprimir. ¿Por qué? Porque el papel se hace con madera, con árboles que se tratan, con pasta de papel. Esa pasta de papel se hace con eucaliptos, por ejemplo, que se cortan, que se tratan y pues ese es un proceso que si reciclamos papel evitamos tanta tala de árboles. Recordemos que los árboles son los que purifican el aire y cambian el CO2 por oxígeno. Separemos también en la fuente las basuras, los residuos. En cada caneca echar, por ejemplo, lo orgánico, en otra, vidrios y botellas y plásticos, en otra papel que pueda reciclarse porque ahí está el comienzo de lo que es reciclar, que es poderle dar vida útil a esos desperdicios y residuos otra vez, darles vida útil de nuevo. Botar papeles y desperdicios a las canecas jamás a la calle, jamás a un río, jamás al mar. Utilizar menos productos plásticos desechables y productos de ecopor que tardan muchísimo en biodegradarse. Usar más lo que usaban nuestros ancestros indígenas, el fique para usarlo mucho, los canastos que son fibra vegetal y que son biodegradables y que duran mucho tiempo. Me decía un campesino que nosotros debíamos usar de nuevo la totuma. Fíjense que ellos toman en la totuma varias veces y después cuando se rompe la totuma la botan. Es biodegradable, es vegetal. Un vaso desechable tarda muchos años, creo que 100 años en degradarse de una bolsa de plástico. Lo mismo, tengamos esa conciencia y si ya usamos un vasito desechable, marquémoslo y usámoslo varias veces. Es sobre todo empezar 2015 con una conciencia del cuidado de la naturaleza. Tener como católicos, como personas sensibles, cuidado por la ecología, tener una parte verde en el corazón. Hay un proverbio chino que dice si conservas una rama verde en tu corazón, algún día un pájaro cantará en ella. ¿Lo recuerdan? Pues bien, es cuidar la tierra, cuidar la vida. En eso tenemos mucho que aprender a los indígenas, a las civilizaciones primitivas. Al cuidar la tierra estamos rindiéndole culto a Dios. La tierra es la creación de Dios. Si cuidamos la tierra, la vida nos lo agradecerá. Si cuidamos la tierra, evitamos el calentamiento global que tanto nos está amenazando y que ya es un hecho irreversible. Tenemos que controlar entonces, cambiando nosotros de actitud en muchos aspectos. Los invito queridos jóvenes del Cenáculo a cuidar la naturaleza, a cuidar la tierra, a cuidar el aire, a cuidar el agua, a cuidar la fauna y la flora, a cuidar al ser humano. Si hacemos esto, claro, la naturaleza nos lo agradecerá, la vida nos lo agradecerá, nuestra descendencia nos lo agradecerá y por ende el Señor nos lo agradecerá. Amén. Pueden encontrar a jóvenesdelsenáculo.tv en muchas de nuestras redes sociales y también pueden ingresar a nuestra página web. Ahora continuaremos viendo la entrevista al Padre Casimir. Qué bien, tú sabes que aquí en Jóvenes del Cenáculo tenemos personas que están en todas partes alrededor del mundo y que hay iniciativas como esta en las que estamos empezando un nuevo camino con el mensaje de Dios desde la juventud sobre el amor de Dios y nos gustaría saber cuál crees que es un mensaje apropiado para que los jóvenes no se rindan en este camino que están emprendiendo porque es un proceso. ¿Cuál crees que es el mensaje más importante que los jóvenes deberían considerar antes de rendirse en su camino a Dios como tú lo hiciste para volverte sacerdote? Es una pregunta muy importante la que haces. para los jóvenes mientras ustedes crecen y maduran y empiezan a ver los aspectos más hermosos de la vida el amor y la creación divina inclusive los medios de comunicación los aparatos electrónicos que son geniales pero hay una cosa que todos nosotros debemos saber y es que los bienes materiales que tenemos si bien los podemos disfrutar lo más importante son nuestras relaciones nuestras relaciones con el otro el cuidado que tenemos entre nosotros el amar a nuestra madre pero por encima de todo está nuestra relación con Dios Dios es real no es un producto de nuestra imaginación no es una de esas cosas que no se sabe lo que son porque el mundo alrededor de nosotros por ejemplo en la escuela tratan de darnos explicaciones acerca del mundo pero es una explicación que deja por fuera a Dios ellos dirán no necesito a Dios los científicos dirán que no necesitan a Dios para dar una explicación convincente pero una cosa es que incluso si aceptas una mirada global una mirada científica la ciencia no puede darnos la última y verdadera respuesta por ejemplo el Big Bang bueno el principio puedes imaginar este enorme universo este universo expandido con miles y miles de constelaciones y continuamente expandiéndose y puedes creer que hay un momento en que todo era de este pequeño tamaño y de un momento a otro en una fracción de segundo todo explotó y se volvió lo que es para nuestra mente es muy difícil entender esto es imposible diría que es imposible pero para nosotros los que creemos en Dios entendemos que es Dios y de ahí se vuelve realidad esa es la revelación Dios habló y se volvió realidad Dios fue quien habló quien nos creó no podemos decir que todo vino de la nada es imposible para nosotros nuestra mente no comprende que fue de la nada fue Dios quien nos creó el creador quien hizo todo el universo a nosotros la complejidad de lo que somos nuestras mentes la habilidad de hacer cosas de inventar de cuidarnos el uno al otro todas estas cosas las creó y es Dios quien se reveló a sí mismo y nos dijo yo te hice te formé en el vientre de tu madre antes que me conocieras ya te había creado y te hice para que fueras como yo Dios nos creó a su imagen y semejanza libres de pensamiento e intelecto somos libres de elegir o si decidimos entender o elegir la verdad así que ese es el regalo de la revelación ese es el porqué yo soy un cristiano creo en la revelación porque hace sentido para mí es la verdad cuando estaba en la universidad estudié matemáticas ciencias sabes traté de cifrar a Dios un día por varios días pensaba quien eres Dios y al final de todo esto lo único que pude probar es que mi mente es limitada no puedo decir que Dios no existe porque no puedo decirlo con certeza pero puedo decir que mi mente es limitada así que después de pasar días y días pensando en Dios dije ok esto es todo lo que puedo hacer puedo decir que conozco esta verdad puedo ver la realidad pero también veo la revelación que nos da Dios Él se muestra Él es el único Él es el Padre el Dios amoroso el misericordioso Él está acá y se encarga de y nos cuida de nosotros es la providencia es real así de cerca como estoy yo de ti y aún más porque Él es real así que conocemos a Dios a través de la revelación Él se muestra así que tenemos por ejemplo el Antiguo y Nuevo Testamento pero también nos hace darnos cuenta a través del Espíritu Santo que Él es real que está presente que nos ama y esto es tan importante para los jóvenes no se trata de sentirse solo todo lo que hay alrededor mío es una realidad material no yo soy quien soy Él me conoce a mí y me cuida y no solo en esta tierra sino finalmente en el mundo que venga después que se desintegre el cuerpo Él me va a cuidar esta es la verdad de San Agustín recordemos que San Agustín era como nosotros recuerdo él no quería creer en Dios estaba huyéndole se consiguió una novia se fue a vivir con ella quería tener un hijo y quería encontrar algún tipo de filosofía que le explicara qué es la felicidad lo que es la verdad y al final dijo tarde te amé belleza tan antigua y tan nueva tarde te amé Dios se le reveló dice que lo ha conocido tarde y luego hace una afirmación muy poderosa que ha hecho siempre va conmigo dice nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti y esa inquietud está presente en los jóvenes a veces los ves desolados qué pasa qué estoy buscando qué me hace feliz a veces buscan las drogas a veces buscan otras cosas a veces en el sexo u otras cosas que sienten que les va a llenar pero que por lo general no les llena o si tal vez por un momento pero después el vacío está ahí así que para nosotros que aceptamos a Cristo sabemos que con Dios no hay vacío es como una aspiradora dentro de nuestros corazones hasta que aceptamos a Dios y luego esa aspiradora está llena de amor y por eso el mensaje que podría compartir es que bueno yo también fui joven y también estaba buscando otras cosas pero Dios me ha dado la gracia porque bueno no puedo decir que yo lo elegí a Él sino que Él a mí Él nos escoge a nosotros te escoge a ti Él dice te he conocido desde el principio y te quiero amar hasta el final quiero hacerte feliz gracias por acompañarnos en nuestro programa del día de hoy esperamos que estas novenas inicien de la mejor forma de la mano de nuestras familias y por supuesto de la mano de Dios no olviden nuestro nuevo horario los martes a las 8 de la noche esperamos verlos en el próximo programa y que Dios los bendiga el camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió los pastorcillos quieren ver a su rey le traen regalos en su humilde surro robo pompo robo pompo ha nacido en un portal de Belén el niño Dios yo quisiera poner a sus pies algún presente que te agrade Señor más tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor robo pompo robo pompo ha nacido en un portal de Belén el niño Dios cuando Dios me vio tocando en te me sonrió el señor loco me Grandpa que me 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 me